El día, un buen restaurante chino, el sabor del disability, eso, no sé, ningún restaurante chino se llama así, papi ya por favor, ya no venez más, la vamos a pasar bien, además me dijeron que esto es un lugar diferente, no oye el nombre, sabor del disability, papi, hablándote un poco, ¿dónde dejaste el carro? A los sellos, se lo dejo a una gente de afuera. Ay, no, que no sea mi carro. Oye, qué trabajo ha pasado, papi, aquí hay carro tuyo, pero imagínate, no es fácil venir manejando con un timón metido en la boca, pero no importa, lo que tú oíste fue un arañacito nada más, bienvenido aquí al restaurante, ustedes verán cómo se van a divertir, permiso, ¿a quién se le ocurre poner un banco a trabajar de ballet parking? ¿A quién? Esto es sabor de desabillería. Me voy. ¡Ay, parejita! Déjame echarle un poco el agua ahí. A ver, cógeme la copa ahí, cógeme la copa ahí, mi hermano. Es que yo no entiendo. ¡Ay, cómela ahí! ¡No se muevan tanto, caballero! ¡Que no somos nosotros los que estamos moviéndolo! ¡Que eres tú el que te está moviendo! ¡Mira cómo me has embarrado! ¡Tú estuvo mojado! Discúlpame, mi hermano, déjame secarte, ¿eh? ¡No me seque! ¡No me seque! ¡Que no me seque! ¡Ya, ya, señor! ¡Por madre! ¡Ya! ¡Juro que me voy de aquí! ¡Ay, Ramón, por favor, siéntate! ¡Siéntate ya, viejo! ¡Que siempre tienes que estar dando la nota! ¡Todo un lugar diferente! ¡Está bueno ya! ¡Que yo no tengo que estar limpiando baños! ¡Me voy a atender en la cocina, ¿oíste? ¡No entiendo! ¡Señor! ¡Oígame! ¡Ey, ey! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Oye, qué es? ¡Está echando la porquería de esa albaña arriba! ¡Esa vía yo que tú estabas en la taza esta! ¡Me pongo para la otra! ¡Oye, niño! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una mujer en el baño a los hombres! ¡Escarada! ¡Tira hueco! ¡Señor, cállese la boca! ¿Usted es ciego? ¿Usted es ciego? ¡Oye, no me recuerde que soy ciego, coño! ¡No me recuerde que soy ciego! ¡Señor, estamos en el medio del restaurante! ¿Abaño de qué es? ¡Estamos aquí los hombres en el medio! ¡A detrás de usted hay una mesa también! ¡Así que tenga cuidado! ¡Disculpe, mi hermano! ¡No! ¡Disculpe, caballero! ¡Disculpe! ¡Ay, mi madre! ¡Oye! ¡Ey, señor! ¡Ey, señor! ¡Vámonos de aquí! ¡No, no, no! ¡Señor, espérate! ¡No, no vamos a ver a suceder, tranquilo! ¿Se hace falta algo? ¡Ah, sí, señor! ¡Por favor, papi! ¡Vamos a tirarnos una fotito! ¡No, espérate, espérate! ¡Que no vamos a tirar una foto! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Que yo soy un monstruo! ¡Dame, dame! ¡Buenísimo! ¡Ti, yo fui fotógrafo! ¡Ay, sí, pero vamos a quitarle esto! ¡Vamos! ¡Vamos a reírnos! ¡Vamos a reírnos! ¡Je, je, je! ¡Chachos, ríanse que no tengo tiempo! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Dime! ¡Gracias! ¡Un veo! ¡Buenísima, señor! Bueno, enseguida viene a atenderlo, ¿ok? Sí, gracias, amigo, gracias. ¡Gracias, amigo! ¡Dale, saludo! ¡Esto es un infierno! ¡Papi, por favor! ¡Esto es un infierno! ¡Te va a dar el infarto! ¡Te va a dar el infarto! ¡Te va a dar el infarto! ¡Dos infartos me van a dar! ¡No! ¡No te puede dar, amigo! ¡Coño, el frigate aquí es normal! ¿Usted es que nos va a coger la nota? ¿Qué es esto, chica? ¡Papi, ya! Señor, por favor, ¿usted no puede traer un arroz frito para dos? ¿Qué dijo? ¿En qué idioma habla? ¡En Búcaro! ¡Arroz frito, con suerte! ¿Tú no sabes lo que es? ¡Arroz frito! ¡Lo que hacen a los chinos! ¡Ay, tranquilo, señor! No me estoy gritando que me acomplejo. ¿Qué he volado contigo? ¡Señor! ¡Pero que habla normal! ¡Ya lo que hablo normal! Lo que pasa es que estoy embarajando para cobrar este sabidurito, así que cállense la boca, si no me embarco. Bueno, vamos, ya. Ya, pero no fue aume tanto el problema. Trae entonces un arroz frito para dos. Ya. ¿Qué dijiste? ¡La comidita! Y nosotros nos caracterizamos por cocinarle a los clientes. Le vamos a hacer un arroz frito que se van a chupar los dedos. ¡Llegó! Oye, no me diga maceo. ¡No me diga maceo, coño! ¡No, perdón, perdón! ¡Por este mi nombre! ¡Esta para acá! ¡Pógeme la cazuela! Ayúdate aquí, ponme la cazuela aquí alante. ¿De qué? Vamos a cocinarle a los señores que ya les dije que nosotros les hacemos la comidita. ¡Ah, aquí está! Eso es. Bueno, ahí tenemos el arroz para echarle los primeros ingredientes. ¡Ah, vamos! Un poquito de cebolla. ¿Pero yo qué hora ha quedado? ¿Tú no ves que está un poquito con poca cebolla? ¿Qué tú crees? Yo, yo no veo. Para mí, yo no veo nada. Un poquito de cebolla. Un poquitico de pepino. Pepino, pepino buenísimo. ¡Revuelve! 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 Espérate. ¡Revuelve! Un poquito de arroz frito. Un poquito más de vegetales. Vamos a echarle ahora a cortar los vegetales para satearlo. ¡Señor, mi dedo! ¡Señor! Nos va a cortar un dedo. Oiga, yo soy cocinero profesional. Yo no voy a hacer nada. A ver, un poquito de sal. Un poquito de sal. ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Para acá! ¡Tira para acá, tira para acá! Y lo principal que lleva es que... ¡Cuidado, muy cuidado! ¡Es cachorro! ¡Esto es un asco! Yo me voy a quitarle más nunca. ¡Papi, papi, papi, papi! Ya hemos aguantado todo porque es tu cumpleaños. ¡Por tu madre! ¡No me importa que sea un cumpleaños! ¡Señor, ya que es el cumpleaños! Yo creo que sea un cumpleaños. ¡Ojo! Ven para acá, que tenemos cuatro. ¡Vamos aquí! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!